Muy buenos días a todos. Hoy es lunes día 28 de enero, lunes de la tercera semana del tiempo ordinario. Celebra la iglesia este día la memoria de santo Tomás de Aquino, presbítero de la orden de predicadores, doctor de la iglesia, el doctor angélico. Luego hablaremos de él. Primero el evangelio. Un evangelio donde a Jesús se le tilda poco menos que de endemoniado. Si sus familiares decían que no estaban en sus cabales, peor es la acusación de los retrados. Jesús tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder de Belzebú. Jesús no pierde un momento en desmontar este argumento. ¿Cómo puede ser un endemoniado y a la vez exorcista, expulsador de demonios? Es la lucha en contra del espíritu del mal y el bien. La victoria de Jesús arrojando el demonio de los posesos debería ser interpretada como una gran señal de que ha llegado precisamente el triunfo del bien. Y eso es algo que le corresponde al Mesías. Sin embargo, los enemigos de Jesús no están dispuestos a reconocerlo. Por eso merecen el durísimo ataque de Jesús. Lo que hacen es una blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, se están cerrando a la gracia de Dios. Cerrando a ver lo que es evidente. Pecar contra el Espíritu significa negar lo que es evidente. Negar la luz. Taparse los ojos para no ver. Eso que decimos popularmente. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Nosotros no somos ciertamente de los que niegan a Jesús o le tildan de loco o de fanático o de aliado del demonio. Creemos en él, le seguimos y vamos celebrando los sacramentos, meditando su palabra. Pero también podríamos preguntarnos si alguna vez nos ostinamos en no ver todo lo que tendríamos que ver en el Evangelio o en los signos de los tiempos que vivimos. No será por maldad o por ceguera voluntaria, pero sí puede ser por pereza o a veces esa inclinación. Hay personas que todo lo ven mal, todo es negativo, todo no son capaces de descubrir pues el bien, la bondad. Es verdad que las personas pueden tener defectos, todos los tenemos, pero siempre habrá cosas positivas, buenas que destacar. Tampoco estaría mal que nos examináramos un momento para preguntarnos si nos parecemos algo a esos letrados del Evangelio. No tenemos una cierta tendencia a juzgar a los que no piensan como nosotros, en la familia, en la comunidad, en la iglesia. Cuántas veces estamos ahí dándole a la lengua, al palique, a la crítica, a la murmuración y solo vemos defectos en los demás. Ancho para mí, estrecho para los demás. Y continuamente estamos siempre señalando lo malo y nunca lo bueno. Somos invitados a luchar contra el mal y a luchar de una manera real, efectiva, concreta y contando con Cristo siempre. Porque cuando uno se pone a luchar contra el mal y no cuenta con la oración, con la fortaleza de la Eucaristía, con la vida espiritual seria, fácilmente el demonio le suele retorcer y le suele llevar por situaciones realmente muy encrespadas y muy duras y difíciles. En la Vigilia Pascual, cuando renovamos el sacramento del bautismo, hacemos cada año una doble opción, la renuncia al pecado y al mal y la profesión de fe. Hoy el Evangelio nos muestra a Cristo como liberador del mal, para que durante todo el día colaboremos también nosotros con él en echar el mal de nuestro mundo y de toda clase de demonios que nos puedan tentar. Decíamos que celebramos a santo Tomás de Aquino, nacido en Rocaseca, Italia, en 1224 y muere en la abadía de Fosanova, el 7 de marzo de 1274. Teólogo y filósofo perteneciente a la orden de predicadores, es considerado el principal representante de la enseñanza escolástica y una de las mayores figuras de la teología sistemática. En materia de metafísica, su obra representa una de las fuentes más citadas del siglo XIII, además de ser punto de referencia de las escuelas del pensamiento tomista y neotomista. La Iglesia Católica lo nombra doctor angélico, doctor común o doctor de la humanidad y considera su obra fundamental para los estudios de filosofía y teología. Sus obras más conocidas son la Suma Teológica, compendio de la doctrina católica, en la cual trata 495 cuestiones divididas en artículos, y la Suma Contra Gentiles, compendio de apología filosófica de la fe católica, que consta de 410 capítulos, agropados en cuatro libros, redactado a petición de San Raimundo de Peñafor. Asimismo fue muy popular por su aceptación y comentarios sobre las obras de Aristóteles, señalando por primera vez en la historia que eran compatibles con la fe católica. A Tomás se le debe un rescate y reinterpretación de la metafísica y una obra de teología monumental, así como una teoría del derecho que sería muy consultada posteriormente. Canonizado en 1323, fue declarado doctor de la Iglesia, en 1567, y santo patrón de las universidades y centros de estudios católicos. Bueno, sería muy largo hablar de la vida, de la obra de santo Tomás de Aquino, por cierto, que a él también se le debe el oficio del Corpus Christi, y piezas tan conocidas como el tanto un ergo o el pangelingua o tantos himnos en ese sentido. Bueno, pues damos gracias a Dios por la vida, por la obra y la obra tan densa, tan extensa de santo Tomás de Aquino, que sería de la teología sin su obra, por ejemplo. Y eso que al final de su estudio y de su trabajo quiso quemarlo porque dijo, ante la cruz de Cristo, consideraba paja todo lo que había estudiado. Ya digo, damos gracias por su vida, por su obra. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Gracias por ver el video.